Las propios estudios deciden no enviar tantas para no autocompetirse porque, bueno, al tener varias canciones, una categoría, si algún votante quiere apoyar a la película, a lo mejor se van a dividir los votos y termina ganando otra canción de otra película. Entonces, bueno, aquí en este caso no creo que suceda, pero bueno. Oscar, ¿qué te parece I'm Just Can, que es la que más reciente acaba de ganar? Mira, I'm Just Can, exacto, viene, ganó los critics, Ryan Gosling quedó loco en el medio de la entrega. Ese fue un momento épico, Oscar, o sea, la cara fue como él mismo no se lo esperaba. Es que Ryan Gosling es un excelente actor, pero esa sorpresa fue real y es muy cool ver lo que pasa porque además es una canción satírica, es una canción satírica que está llena de elementos de comedia que está muy bien escrita, pero a mí lo que me gusta de la canción es que todavía quedan como easter eggs, como cositas guitarras, porque las guitarras, por ejemplo, de la canción las grabó Slash de Guns N' Roses y es como una de las cosas que, ¿cómo terminó Slash aquí? Sí, también, otro de los que colabora dentro de la canción es Wolf Van Halen, que es el hijo de Eddie Van Halen que grabó guitarras y todo esto se hizo en uno de los estudios que probablemente es más emblemático en la historia de la música que es Atlantic Records. En ese estudio ha trabajado un gentío y justamente en cosas que tienen que ver con premiaciones, por ejemplo, ahí grabaron el soundtrack de The Greatest Showman, la película de una de las de Rápido y Furioso y ahí grabaron también, por ejemplo, el soundtrack de lo que después sería el disco ganador del Tony de Hamilton, que es probablemente uno de los mejores musicales de los últimos tiempos. O sea, esta gente, esta gente tenía plata, esta gente tenía, tenía, o sea, había un presupuesto determinado a que esto saliera bien, aquí no, aquí no fue que recortaron en el catering, aquí esta gente tenía. Y bueno, ahí se ve el resultado. Claro, claro. Pasíficamente en eso. Y con respecto a, bueno, a las otras dos canciones que tienen, bueno, que están como posicionadas ahí por lo menos para estar nominadas, está la de Billie Eilish, que bueno, es un temazo también, muy al estilo de ella. Ella hace muy poco ganó el Oscar por la película de James Bond, No Time to Die. Entonces, si volviese a ganar, sería, bueno, de las artistas más jóvenes que gana dos Oscars seguidos, pero también está Dua Lipa, que quizás fue la más comercial y la que más tiempo estuvo en carteleras musicales y la que más la gente se sabe. Entonces, no sé, ¿cómo ves ahí tú la pelea entre los propios Barbie? Yo creo que ahí está pasando justamente algo como lo que ya lo decías tú de cuando casi se compiten y se canibalizan entre las canciones. Lo mismo que podía pasar en las nominaciones de todos los premios de televisión, que era nominar a todo el cast de Succession y algunas dos personas más y después decidir a quién de Succession se lo daban. Pero lo que pasa con estas canciones es que yo siento que las academias tienden, y es la parte diferenciadora, porque una cosa piensa la academia y otra cosa es el comportamiento del público. El comportamiento del público con artistas súper pop como Dua Lipa, que además la canción de Barbie fue su último hit antes de Houdini, que es el tema que está rotando, o sea, que es el sencillo más reciente de Dua Lipa, le dio un comportamiento que se hizo más pop. Pero si las academias están, creo que acostumbradas como a votar, a hacer lado de relevancia para la historia. Entonces, la relevancia para la historia de las canciones no es la misma que la relevancia para el público de las canciones. Entonces, ahí está como ese lado y por eso es que la gente dice, oye, pero yo quería que ganara la otra. Claro, porque es la más comercial, porque ellos piensan, o la gente normalmente piensa que son los números los que hablan, pero en estas premiaciones los números no son tomados en cuenta como lo que tú estás contando, como quién hizo la canción, quién hizo la composición, dónde se hizo, es más, la relevancia que podría tener la canción que realmente las reproducciones o los números exteriores fuera de la academia, ¿no? Es absolutamente así, porque en el caso de, o sea, si tú me dijeras que estamos hablando de unos People's Choice Awards o de unos billboards, donde los números y los airplays tienen mucho más peso, pero en este caso son academias las que escogen. Entonces, esos votantes tienen normalmente otra, como otra, otra línea de selección de las premiaciones. Particularmente, yo creo que, eh, 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 Tualipar no necesariamente está en, en el, yo me quedo con, con la de Billy y con I'm Just Ken. Me gustaría que ganara a I'm Just Ken porque es más comedia. Es una canción que tiene, la canción es una gran salida, es muy graciosa todo lo que dice y está hecha para, para que la gente diga, ¿de qué diablos está cantando? Pero tiene todo el sentido, además, dentro de la película y dentro del momento en que la canta. Entonces, además, es, a mí me parece, a mí me da mucha risa, o sea, la canción realmente es increíble y es como Ryan Gosling que, bro, además vas a cantar, ya, deja el castillo. Sí, es la interpretación también que le hace mágica, la verdad. Sí, yo creo que el premio es que estén nominadas las tres y que podamos ver las presentaciones en vivo de estas tres canciones de los Oscars y después que gane, exactamente, I'm Just Ken o la de Billy Eilish, que pareciera que tienen más ese corte académico y relación con la película. Oscar, te agradecemos mucho, este, que tú saliste de tu programa y directo a conectarte con nosotros, así que muchas gracias. No, vale, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y yo sí lo voy a decir, hoy y acompáñenos, porque ayer, ¿sabes que ayer era el estreno de nuestro programa No es la Mega Laguna? Ajá. Y tuvimos, y ayer no se pudo, en la tarde hubo como cosas que sucedieron. Y hoy acompáñenos en la Laguna porque estrenábamos, cosas pasaron, pasaron cosas. Y hoy acompáñenos porque hoy finalmente toda la programación de la tarde de la Mega arranca a partir de la Laguna y estamos contentos si nos dejan. Eso es, eso es. Gracias Oscar, un abrazo. Gracias Oscar. Un beso grande, nosotros vamos con música. Gracias a ustedes y que tengan el mejor día posible. Igual para ti. Nosotros vamos con música, esto es Desesperado.